¿Hace el paro el bebé de mayo? Esperemos que tengamos todas las condiciones para evitarlo. Nosotros cuando analizamos el tema del paro, no era solamente por cuestiones estrictamente sindicales o relaciones de lo que se llamaría en principio reforma laboral, que yo no le llamo reforma laboral, se llama actualización y modernización de las condiciones laborales a partir del impacto que hay en el desarrollo tecnológico y que llegan al mundo del trabajo. Mirna, hay una situación social donde todo el ajuste, este nivel de recesión... ¿Pero qué espera el gobierno para definir si sí o no? Diálogo, diálogo y que haya acompañado a las políticas de recesión, a las políticas de ajuste, una política de ingreso. Y no hay diálogo. Para que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los comerciantes. Y ahora se sumaron los tarifazos. Pero no hay diálogo. No hay diálogo. Bueno, hay una reunión el otro día. Vamos a hablar de la... Sí, pero lo que queremos es institucionalizada, donde estén los empresarios, donde estén todos... O sea, vos ahora, forzado, te fuiste invitado a un consejo. Nosotros hablamos siempre de la OIT crear un consejo económico-social, que sea autónomo, independiente, con un experto, a lo efecto de estudiar. No el tema para competir con lo que le toca hacer un ministro. No, para mirar hacia adelante... Sí, pero eso fracasó. Macri lo intentó hacer. No, pero... Y no se pudo. Pero porque tiene que ser una política de Estado, no puede ser discrecional. Pero parte de los sindicalistas tampoco colaboran con eso. Pero nunca se puso en práctica. ¿Usted es rico? No, no, Miriam, no. Porque se habla mucho de los gremialistas ricos, ¿no? Bueno, sí, siempre hay situaciones, hago casos, bueno, sí, indudablemente. Vive normalmente, vive bien. No, normalmente, sí, por supuesto. Vuelvo a lo del mes de mayo. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que lo llamen del gobierno? No, lo que necesitamos es una mesa institucionalizada, donde esté el sector productivo, donde esté el sector financiero, donde nos puedan... Yo pongo siempre el ejemplo de Vaca Muerta. Vaca Muerta participa, aparte de los emprendedores de Chevron, etc., Sherry, PF y otras más, PAE y demás, participan trabajadores, que son petroleros, construcción y camioneros, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque observamos un proyecto a dólar futuro, por decirlo de alguna manera. Un proyecto de luz de esperanza. Y eso hizo de que todos dijéramos que hay que ceder para que eso se logre. Y por eso se hizo Vaca Muerta. Pero porque había un proyecto. Entonces el tema de decir cuál es el proyecto, hacia qué Argentina vamos, solamente es la de bajar, digamos, el gasto fiscal y lo demás qué. O sea, hoy la baja de la inflación es sobre la base de la espalda de la clase media y de los trabajadores. Lo que llama la atención, Gerardo, es que en tan poco tiempo estén ya llamando un segundo paro y al gobierno anterior no le hayan hecho los paros correspondientes con la crisis económica. ¿Por qué no le hicieron paros al gobierno anterior? Esa es la pregunta. Vivieron cuatro años. Esa es la tema. ¿Por qué al gobierno anterior? El mismo grupo. Claro, o sea, ¿por qué a este gobierno que tiene buenas intenciones, que está haciendo un buen trabajo? Porque no es bajar el gasto fiscal, es bajar la inflación. Y se baja la inflación para que los trabajadores ganen más. Y ahora, de vuelta a un paro, no están acompañando este proceso que decidimos todos los argentinos en una elección. Pero digo, dentro de la ecuación de los problemas estructurales que tiene Argentina, no se resuelven los problemas, por lo menos en nuestro entender. Uno no ve, se ve que... No, solamente bajando la inflación. La inflación es uno de los ítems. No, también con la modernización laboral, que estamos todos de acuerdo. Pero la modernización, el aspecto laboral no genera inflación. No, no, estamos diciendo no, la inflación y la modernización laboral. Mirá cómo nos pusimos de acuerdo. Lo que no nos ponemos de acuerdo es, la Argentina no la sacamos adelante parando, sino la sacamos adelante trabajando. Está bien, bueno, pero para eso se necesita tener una mesa de trabajo donde tengamos la posibilidad de encontrar un diálogo donde nadie se sienta dueño de la verdad. Porque en última, ya pasamos por esa situación. Hubo un ministro de Economía que en un momento, vos te debés acordar, que dijo, el que juega el dólar pierde. Hubo otro que dijo, le fui a hablar al Parlamento, le hablé con el corazón, me contentaron con el bolsillo. Y hubo otro, dice, ¿cómo se llama? Que fue la época, la última después del default, que dijo, el que invirtió en dólar va a tener dólar, y tampoco no se cumplió. O sea... Bueno, nosotros cumplimos. O sea, todo lo que dijimos en campaña no estamos cumpliendo desde Argentina. También yo recuerdo una frase de Confucio que dijo, en un país bien gobernado, avergüenza la pobreza. Claro. Y es cierto, es una gran verdad. Sí, es una gran verdad. Avergüenza la pobreza. Y Argentina no tendría que tener este nivel de situación que tiene. Es un país rico, pero está mal administrado. Como ciudadana que pago impuestos, y pago muchísimo de impuestos, porque gano muy bien, y pago los impuestos como corresponde, me avergüenza la pobreza, me avergüenza. Me da el gara de llorar. Según el observatorio de la UCA, dos de cada tres chicos menores de 17 años en Argentina, es pobre. Gracias. Gracias.